Buenas tardes, un poquito desilusionada tal vez por el resultado del evento, aunque a veces dicen que no decir, dicen más a veces. Fue el arranque de una empresa japonesa llamada Usui en Puerto Interior, ahí estaba la agenda del gobernador Miguel Márquez. Y bueno, fue un evento bastante cortito, tenía apenas programado una hora. ¿A qué hora has puesto? A las 10 de la mañana, por ti. ¿Ya había ocurrido lo de San Pancho? Sí, ya había ocurrido lo de... Probablemente ya tenía noticia. No, seguramente ya tenía noticia. Entonces, cuando llegamos ahí, el equipo de prensa, el gobernador nos pregunta cuáles son los temas que queremos tratar con él. Y bueno, yo digo... Pero que esto ya es una muy mala costumbre, que los periodistas tengan que pasar el filtro del equipo de prensa que encabeza Enrique Avilés para confesarse. Quiero preguntar al gobernador sobre el trabajo. No, 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 ¿cómo le vas a preguntar de eso? Sí, porque además te dicen, no, es que ese tema ya habló. Bueno, ¿y eso qué? A veces que me llegan a decir, no, es que eso no te lo va a contestar. Ya, pues deja que él me conteste o no me conteste. Luego tenemos ceguera de taller, pero eso en sí mismo... Está... Es una historia, ¿eh? Claro. Es una historia. Claro. Lo que les pasa a ustedes es que andan cubriendo al gobernador. Y en todas las funciones, todas las dependencias lo hacen, ¿no? Te preguntan primero, ah, ¿de qué tema vas a hablar? ¿De qué le quieres preguntar? ¿De qué le quieres preguntar? ¿Cuál es el tema que vas a tratar? Y tú dices, no, pues yo le quiero platicar, preguntar del tema de Cofose. Si les dices de lo que se me ocurre en ese momento que usted paraba frente a él, usted te ven así como... No, sí, obviamente, yo creo que te diría, no, ya, Eduardo, dame tu tema. Y a veces incluso cuando le dicen, no, pues hoy no traigo tema, ah, tú estás así como, ¿para qué vienes? Bueno, pues si les quieres contar tu tema o no, creo que no debería ser tema justamente. Pero bueno, al... ¿Esto era también cuando Juan Aguilera era director de Comunicación Social o se instauró ahora? No, también. De siempre. Ya es una práctica que yo no sé lo que recuerdo de los seis años. Con Oliva también. También. Yo en los seis años que tengo... Te digo que sí tenemos ceguera de taller, vamos a tener que volver eso información. Pero bueno, ahí pasa cuando algunos casos, creo que cuando el municipio todavía es más así, eso no se lo preguntes. Bueno, acá en el Estado me ha tocado que nada, me dicen, eso ya no te lo va a responder. Pues deja que a mí me diga que sí o que no y es todo. No se ponen en un plan sangrón, por así decirlo. Ya es como parte del protocolo, ¿no?, preguntar. Entonces, le dijimos que los temas que queríamos tratar con él era el asunto de cofose, de las plazas, y el tema de lo del camión en San Francisco del Rincón, que eran los temas fuertes. Nos mencionaron que el gobernador iba a pasar a una reunión, a una visita dentro de la planta que se iba a estar inaugurando y que una vez que terminara iba a ver si nos podía dar unos minutos. Entonces, estuvimos esperando afuera porque además no nos dejaron entrar a la planta para nada. Hay algunas empresas que son muy amables y sí nos permiten entrar con ciertas medidas de seguridad o siguiendo ciertos protocolos. Sí, con casco o a ciertas áreas, ciertas zonas. Aquí de plano no se nos permitió la entrada para nada, solamente a un contado número de funcionarios, no a todos los invitados. Pero, pues, el gobernador Miguel Márquez salió por una puerta trasera, no por la que entró. No, ni mentes. Y se perdió porque aparte... Cuando un gobernador tiene que salir por la puerta de atrás, las cosas no andan bien. El helicóptero estaba esperándolo en la parte de atrás de la planta, entonces se fue, pues, dejándonos. Allá fue esperándolo. Y sin nadie que tuviera la delicadeza de informarnos si sí nos iba a atender o no nos iba a atender. Hasta después el equipo de comunicación llegó y digo, no, pues ya se fue. Yo pensé que era una broma porque a veces te dicen, no, ya se fue, ya está adentro esperando. Y yo, no, de verdad, se fue. Sí, ya se fue, es que tenía el evento de San Felipe a las 11.30 y son 11.10. El helicóptero, bueno, se fue desgraciadamente al gobernador. Funcionarios en fuga. Sí, estaba el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Esta es la dependencia cabeza del sector y de ella también emerge Cofose, que no es como tal una secretaría, sino es una dependencia del Estado que, pues, tiene que rendir cuentas a la secretaría. Una descentralizada. Sí, es una descentralizada. Sectorizada en Desarrollo Económico. Sectorizada en Desarrollo Económico, exactamente. Cuyo secretario fue titular de Cofose. Así es. Guillermo Romero Pacheco. Y, bueno, yo estaba esperando al subsecretario para ver si había alguna reacción, o mínimo que me comentara aquí en corto qué había pasado, si esa plaza ya estaba, si fue creada en específico para Cecilia, si los sueldos estaban así, más o menos como están ahora. Si lo aprobó el consejo. Exactamente, eso también es muy importante. Entiendo que Romero Pacheco formó parte de ese consejo. Bueno, Guillermo Romero no estuvo, estuvo el subsecretario, me quedé un rato esperándolo, pero no salió. ¿Alberto García? Sí, creo que es Alberto García. No salió el agente de comunicación, me dijo que estaba en junta con los empresarios. No, debe ser el de atracción de inversiones, Franco Herrera. No, Franco Herrera no estuvo. Sí, porque él sí lo ubicó bien, creo que no era Franco Herrera. Este, y el agente de comunicación de la Secretaría de Seguridad Económica me dijo que no estaba, que puede ser que iba a estar ocupado porque tuve una reunión con la gente de Usui. También estuvo ahí, este, Luis Quiroz, tampoco salió, estuvo en la reunión. Y bueno, fue un tratamiento raro que nos dieron ahí en la empresa, porque bueno, además de que nos dejaron entrar a las instalaciones, después de estar esperando un rato ahí sentado en la prensa, pues aquí salieron los funcionarios, gente de la empresa nos corrió, así literalmente nos dijo, no, ya no pueden estar sentados porque son para los invitados. Ah, caray, y nosotros nos invitaron, nos llevó invitación de la plata del gobierno del estado para cubrir la inauguración de la empresa, y de plan nos pidieron que nos retiraran. Entonces, bueno, no hubo postura ni del gobernador. La tradicional cortesía japonesa no existió. No, no hubo ni atención del gobernador, no hubo atención de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya solicité la postura cofosa. Ahí, de manera muy atenta, la verdad es que sí me dijeron que sí hay una postura oficial, que me la van a enviar en unos minutos. La pedí como a las 12.40 más o menos, que fue la hora en la que me contestaron la llamada. Me dijeron que la hiciera vía mail. Mandé un mail 12.53, es hora que no me la mandan. Espero que si nos están viendo tengan la amabilidad de contestarnos. Y en la Secretaría de Desarrollo Económico... Sí hay postura, pero todavía no la define. A lo mejor. Pero nos dijeron que sí hay, entonces voy a esperar un rato más. Y en la Secretaría de Desarrollo Económico también la solicité. Y me dijeron, a ver, pero de manera puntual, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién autorizó la creación de una plaza? Pues sí. Un cofos. Pero si ya saben cuál es el tema, creo que a veces se les olvida a mucha gente de comunicación que ellos también fueron reporteros, ¿no? Y también deberían tener la sensibilidad de dar una postura sobre el caso global y no en una pregunta en específico. Pero vamos a tener que hacerla y con mucho gusto es nuestra chamba hacer preguntas, así que se las haremos. Sí, vamos a hacer las que sean necesarias hasta que nos respondan. Muy bien, Carmen. Así va el asunto del movimiento vinculado a la esposa del Secretario Particular y Gobernador, de Ricardo Narváez. La creación de una plaza en Cofose de 73 mil pesos. Menciales. Inexistente hasta antes de eso, una exprofeso creada. ¿Y cuál es? ¿Es directora de...? Es directora de... Ay, recuerdo que es... ¿Relaciones Públicas Internacional? La que tenía era de Relaciones Públicas en la Secretaria Particular. Ahorita es como directora de Enlace Interinstitucional, algo así. O Internacional. Internacional, sí, algo así. Bueno, está publicado en Zona Franca. Carmen, gracias. De nada, Juan. Seguiremos sobre el tema.